Ah, uno, dos, tres, pátalo. Trabajaron también son un buen, entonces ya le echamos raida ahí abajo. Entonces al rato era otra vez 10.000 cadáveres de mosquitos, pero no sé por qué, o sea, ni siquiera es temporada como de mosquitos porque es como más en verano. Pero mi teoría es de que como han estado llegando aquí porque ha estado lloviendo mucho y ha habido muchas como inundaciones, entonces pues el agua estancada genera mosquitos. Pero bueno, es momento de ponerme a editar, ponerme a subir videos y todas esas bonitas cosas de YouTube. Candy estaba de chilletas hace rato porque había cohetes y ahora ya nadie la contiene con su hiperactividad hasta que una sábana la contenga. ¡Candy! ¡Candy, fuck! ¡Candy! ¿Te vas a caer? ¡Candilejas, no te encuentro! ¡Candy! ¡Sal, sal! ¡Venga, tú puedes! ¡Tú puedes, Candy! ¿No puedes? ¿Puedo tener mi cama? Por favor, bájate de mi cama, mamacita. De que estuviera jugando contigo como para que te sientes en mi cama. ¡Tranquila, tranquila! ¡No fue ella! ¡Fue ella el culpable! ¡Disculpa la sábana! ¡Disculpa, discúlpala! ¡Tranquila! ¡Tranquilízate! ¡Tranquilízate! Bien, tranqu... Tranqu... ¿Qué ruptaste, Candy? ¡Qué asco! Dame choque y sacándalo coloriento. Uno, dos, tres. Por otro lado. Uno, dos, tres. ¡Arriba, abajo! Uno, dos, tres. ¡Eflótalo! Y bebé, te cuidas, ¿ok? No extrañas. No te quieras salir por ahí. Métete, métete. Métete, métete. Cuidas, nos extrañas. Ternura, mami. ¡Ay, estás ternura! ¿Eh? ¿Tú? Sí. ¿Por qué? ¿Qué? Fue de WhatsApp con mi novio. ¡Ay, guau! Un día muy padre con él hoy. ¿Qué hiciste? Primero estuvieron en tu cuarto ahí echando el coto, ¿no? Ajá. Te dejó flores. Ah. Y después echados otra vez en la cama. Y luego está encima de mí. ¡Ay, Andrea! Oye, tranquilízate, ¿eh? Tienes apenas 15 años. 15. Así es, 15 años. No, eres 15. Para mí tienes 15. Estamos comiendo como gordos, palomitas. Siempre, siempre les enseño toda mi gordura. Creo que ya no se considera que esté a dieta, ¿sí? ¿Dónde? ¿O qué te escondes? Ya no se considera que esté a dieta, ¿sí? Nada más es puro. Me dio hace como cuatro meses. ¿Ven? Yo digo, eso no es mi dieta, ¿no? Es de ella. Y de esa otra que va caminando por ahí. Pero, pues no, o sea, ya no soy de dieta. Podría decirse así. A ver, se puede decir que rompo la no dieta de vez en cuando. Yo creo que ya se voltearon las cartas en el asunto, ¿no? Sí. Atención, atención aquí a mi video. No, no, no. Atención a mi video. Cuando mi cámara está prendida tienes que poner. Más de decir, cumplo con la dieta solo de vez en cuando. Ajá. Eso deberías de ver. Se cumplo con la no... Rompo la no dieta de vez en cuando. No rompo la dieta. Mejor di rompo la gordura de vez en cuando. Buena idea, buena idea. Dale cinco. Muy bien. Entonces fuimos a ver una película que se llama La Ley de Herodes, no es esa. Fuimos a ver una película que se llama Literatura Perfecta, que de hecho es de la misma persona que hizo La Ley de Herodes y El Infierno. Pero estuvo, no sé, como que está buena, son cosas que ya sabíamos, está chistosa, se ríe como de las cosas malas que pasan en el gobierno, pero pues la verdad no es, siento que no es algo chistoso, es algo muy... Ahí van dos. Ahí, ahí vamos. ¿Cuántos kilos llevamos, André? Como seis. Vamos a estar pelando, está muy ocupado. Vamos a estar pelando, está muy ocupado.